Con horizonte perdido Que le teme al sol Él bailando despertaba el don De su ser Y así caía su moza Él bailando despertaba el don De su ser Y así caía su moza Se fumó a la vida Marcado quedó Lejos de lujos y comodidades Y aún así Vivió hasta el fin Lejos de lujos y comodidades Y aún así vivió hasta el fin Y se fue, ya no vendrá Se lo llevó la enfermedad Que lo consumió todo Y ahora es Y ahora es una vivencia en mí Que sostendrá Toda mi soledad El tiempo enfurecido Todo se lo llevó Su mansión del monte Echa por sus manos Y quedó Bajo la Blanca nocturna Su mansión del monte Echa por sus manos Y quedó En la blanca nocturna Sembrador Sembrador de consejos Y se fue Y se fue Y se fue Y no vendrá Se lo llevó La enfermedad Que lo consumió todo Y ahora es Y ahora es una vivencia en mí Que sostendrá Toda mi soledad No 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 Gracias por ver el video